El municipio de Ocaña avanza de manera progresiva con el aprendizaje del segundo idioma a través del curso gratuito de bilingüismo Evoluciona 2023 de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo. 360 niños inscritos que van a estar recibiendo clases durante toda la semana y van a realizar un complemento de lo que ya vienen aprendiendo, por supuesto, en las instituciones educativas, con un inglés más conversacional, más práctico, que les genere esa intención de aprender un segundo idioma tan importante en estos momentos en el mundo. El funcionario hizo la invitación a los padres de familia de los menores entre 10 y 12 años para que escriban a sus hijos porque aún quedan cupos disponibles. Queremos indicarle a los padres de familia que aunque hoy comenzamos el proceso académico de bilingüismo en las jornadas de la tarde y los sábados con algunas jornadas especiales en la mañana, aún nos restan algunos cupos que están disponibles y quienes estén interesados pueden inscribirse a través de la plataforma que se ha habilitado en las redes sociales de la alcaldía de Ocaña o acercarse directamente a la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo en el complejo histórico de la Gran Convención. Con este tipo de estrategias buscan brindar mayores oportunidades educativas que favorezcan el aprendizaje del inglés como herramienta clave para mejorar la calidad académica.